Hola amigos, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí estamos de nuevo y nada, hoy vamos a preparar esta riquísima tarta con forma de corazón con galletas Oreo. Si queréis ver cómo se prepara, quedaros a ver la receta porque no tiene nada que hacer y está buenísima. Así que nada, vamos a ver cómo se prepara. Bueno, pues vamos a preparar una tarta con galletas Oreo, que está buenísima. La tarta esta se ha hecho famosa en Youtube y se hace muchísimo y está deliciosa. La vamos a preparar. Yo he puesto aquí, ya llevo dos paquetes de galletas y vamos a poner cuatro paquetes de galletas, que cada paquete trae 14 galletas y de gramos trae 154 gramos cada paquete. Así que nada, le ponemos cuatro paquetes. de galletas de Oreo. Ahí tenemos. Le ponemos un sobrecito de levadura royal o cualquier tipo de levadura que tengáis y le echamos medio litro, 500 gramos de leche calentita. Si la ponemos calentita, le echamos una pizquita de sal y la vamos a triturar con la batidora. La ponemos para adentro que se remojen bien y la vamos a ir triturando. Bueno, pues ya lo hemos triturado todo bien. Que no quede ningún trocito, que esté bien todo triturado y ya la tenemos lista. Ahora vamos a echarlo en un molde y primero vamos a hacer un bizcocho para después decorarlo y nada, lo vamos a poner bonito y riquísimo. Bueno, pues ya tengo ya aquí el molde preparado. Le he puesto un papel de horno, le he untado un poquito de mantequilla por las paredes y ya está listo para echar la masa. Lo vamos a hacer con formita de corazón, como ahora viene la fiesta de San Valentín, por si queréis hacer un bizcochito o una tarta con esta forma para vuestro enamorado, que sale riquísimo y además bonito. Pues nada, vamos a echar aquí toda la masa y vamos a llevarla al horno. Ya tengo el horno precalentando a 180 grados con la parte de arriba y la parte de abajo. Y lo vamos a tener de 40, de 45 a 50 minutos. Depende como sea el horno. Lo vamos a ir observando y cuando veamos que ya está listo, lo sacamos. Bueno, pues esto ya está. Y nada, lo vamos a dejar reposando unos 15 minutitos, que se enfríe un poco la masa y ya lo llevamos al horno. Bueno, pues ya hemos sacado el bizcocho del horno. En total ha estado 60 minutos y mira cómo ha quedado. Ahora lo dejamos aquí enfriar y luego ya lo terminamos. Mira qué pinta. Qué bueno salir. Bueno, pues ya se ha enfriado un poco y lo vamos a sacar del molde. Lo hemos puesto aquí en una rejilla y lo dejamos que se termine de enfriar. Bueno, pues ya se ha enfriado y lo hemos pasado aquí a este plato y nada, ahora lo vamos a cortar por medio y lo vamos a rellenar. Bueno, pues ya hemos cortado el bizcocho en dos, lo he abierto por medio y lo hemos dejado enfriar y ya está completamente frío. Ahora vamos a rellenarlo de nata. Vamos a ir montando la nata para rellenarlo. Bueno, pues vamos a montar la nata. Aquí en este bol vamos a echar 200 mililitros de nata. Nata para montar. Que esté bien fría las varillas, que también tiene que estar bastante fría. Y nada, vamos a ir montándola. Bueno, antes de terminarla de montar le ponemos 100 gramos de azúcar. Bueno, pues ya tenemos lista la nata. Bueno, pues ya la nata está lista y nada, lo echamos en una manga pastelera. Bueno, pues vamos a ir rellenando el bizcocho. Bueno, pues vamos rellenando el bizcocho y nada, ya lo tenemos bien relleno de nata y nada. Ahora le ponemos la parte de arriba al bizcocho. Bueno, pues ya el bizcocho lo hemos rellenado de nata y nada, mira cómo ha quedado. Ahora le vamos a hacer una canada de chocolate, pero se la vamos a hacer con chocolate blanco. Bueno, pues en este caso vamos a echar 200 mililitros de nata y la vamos a llevar al fuego y la vamos a ir calentando. Para echárselo al chocolate, que ya lo tenemos aquí cortadito, chocolate blanco y nada. Calentamos la nata y se la echamos al chocolate. Bueno, ya tenemos la nata caliente ya hervido y se la echamos al chocolate y removemos hasta que el chocolate se deshaga. Pues ya tenemos la canada de chocolate blanco lista y se la vamos a echar a nuestra tarta de corazón de galleta Oreo. Bueno, pues esto ya está en su punto. Nada, se la echamos a nuestro bizcocho o carta de corazón. Mira qué bonita ha quedado rellena de nata. Bueno, pues ahora le vamos a echar la canada de chocolate blanco. Bueno, pues la cubrimos de chocolate blanco. Lo hemos puesto aquí en una bandejita con un papel debajo para que cuando chorree que caiga en el papel. Que esté bien cubiertita. Bueno, pues ya lo hemos cubierto de chocolate blanco, de ganada de chocolate blanco y ahora le vamos a hacer una decoración en chocolate con leche. Pero lo vamos a hacer con este chocolate que viene de untar, como la nocilla, que es de Milka y tiene un sabor riquísimo y se lo vamos a decorar con esto. Le echamos en una manga pastelera un poco para hacerle una decoración. Bueno, pues le vamos a hacer unos rosetones por alrededor de la tarta. Bueno, pues ya la hemos decorado todo alrededor con el chocolate este de Milka. Bueno, pues ya la hemos terminado de decorarla y mira cómo queda. Tiene una pinta deliciosa y está buenísima. Bueno, pues así nos ha quedado nuestra riquísima tarta con galleta Oreo. Mira qué pinta. Ha quedado preciosa y además bonita. Para estos días de San Valentín es una tarta ideal. Así que nada, animaros y hacerla porque es una receta sencilla de hacer y de comer está buenísima. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós. Chau.